Para mí es un honor y muy agradecido, y creo que cada año poder renovar, poder renovar, poder estar en democracia, creo que eso es lo más importante, y bueno, una mujer, ahora que tenemos más espacios, sí, lo bueno es que, bueno, a partir de ahora Francisco va a ser también el presidente del bloque, creo que más que merecido, siempre nosotros vamos alternando, un año, otro año, todo lo nuestro es un trabajo compartido, seguramente hacemos cosas diferentes, pero todo lo que hacemos siempre, eso creo que está bueno, es un trabajo en equipo, nos complementamos, y bueno, a la hora de hacer un balance, sí, fue un año muy particular, como si bien se dijo, sin oficialismo en las bancas, pero bueno, el pueblo elige y hay que respetar, y creo que eso es muy importante, y también dar pie para generar, digamos, acá adentro, se ha generado un clima donde el diálogo, que no es poco, escucha, pero falta mucho todavía, hay que seguir trabajando, hay muchos temas pendientes, y bueno, veremos lo que nos prepara la Agenda 2023. Muy bien, Francisco, le preguntaba a Ariel, ¿cuáles son los desafíos para el año 2023? Cuando digo, se plantea un 2023 que es un año electoral, lo cual tampoco es un hecho menor, pero desde las cuestiones legislativas, ¿cuáles son esos temas que usted dijo, necesitamos un consejo más protagonista? Sí, en realidad pasa que, a ver, hay cuestiones básicas y macro que San Carlos siempre no tiene resueltas, que tienen que ver en algún modo con legislación y que tienen que ver en lo que no sea solo legislado, con lograr imponerlo en la agenda de la gestión municipal. Claro, hoy San Carlos, lo mencionó Claudio, que es el momento de hacer el balance, pero era un tema por el que veníamos insistiendo nosotros mucho desde el año 2018 en adelante, que San Carlos no tiene un plan de ordenamiento territorial. Hoy San Carlos ya tiene su planta urbana consolidada, pero no se sabe para dónde va a crecer. Y ya empieza a haber problemas con San Carlinos que quieren iniciar proyectos fuera de la planta urbana y hoy no hay normativa para poder recetarlo. Hay gente que quiere invertir en San Carlos y San Carlos no tiene normativa para poder hacerlo. Esos temas deben elaborarse y trabajar necesariamente con el Ejecutivo. Eso tiene que ver con el ordenamiento del tránsito, porque tiene que ver justamente con ese plan de ordenamiento territorial, tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, necesariamente tiene que ver con eso, tiene que ver con erradicaciones industriales. Bueno, todo nace directamente de ahí y con las problemáticas cotidianas que tiene San Carlos que no tiene resueltas, como otras localidades tampoco, pero naturalizamos problemas que lleguen a mayores con ruidos molestos. Con cosas que deberían estar resueltas, o al menos encontrar soluciones hoy por hoy, que todavía no se están encontrando. Yo creo y lo manifesté y agradecía al presidente de Saliente y al grande del Consejo, que es la misma persona, a Claudio. Pero bueno, sí nos ha brindado respeto, ha sido abierto al legal, nos ha escuchado. Eso lo valoramos mucho. Veníamos de años donde no se podía conseguir eso, con lo cual uno lo valora más todavía. Sí lo he planteado como una cuestión de reflexión interna del Consejo Municipal, que este que continúe todo como está, no signifique que continúe la visibilidad de algunos temas del mismo modo. Yo creo que este año el Consejo ha perdido protagonismo en muchos temas. No lo dije como una cuestión pública de echar en cara acá, sino que lo manifesté también hacia adentro del Consejo y ante cómo no se han resuelto algunos temas que no necesarios que se hagan y bueno, esos son los desafíos que vienen. Gracias.